Bienvenidos, amigos, a Canal Animal Magazine, nuestro canal amigo, tu canal amigo. Estás a punto de escuchar el nuevo trabajo de DJ Wolf Calypso, nuestro DJ Wolf, el cuarto tema electrónico del álbum Subway titulado Again. Escúchalo, escúchalo y ya verás, dinos a ver qué te parece y sobre todo disfrútalo. Gracias por ver el video. 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 Acabas de escuchar el tema Again, realizado por DJ Wolf Calypso. Y recuerda la próxima semana más la quinta entrega del álbum Subway. Si te ha gustado el video. Si te ha gustado el tema que has escuchado, suscríbete a Canal Animal Magazine. ¡Nuestro canal amigo, tu canal amigo, tu canal amigo. ¡Gracias por ver el video.